Simón, Dice Simón, Dice, Dice Late night Es una caballos de los jeans, les quedan chiquitos Va a salir, se echa un borbito Si me pego, no me la quito, ¿por qué? Yo como un blon en la boca la vi Haciéndome ojitos Y yo que soy un bandido Hoy me rojo ese culito Que a mi me, 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 que a mi me gusta Lo que más me gusta que a Beli, Negri, Narcona Las discos le explotan, todos dicen que es la patrona Sale a la disco y se pone putona Ella no es dinamita, pero ese culo lo detona Mami vengo de Argentina pa' que te ponga cochina Sabes que yo quiero que te monte encima Toda la plata en la gira se patina Así que ponte cuatro, yo sé que eso te fascina Quieres revolú, yo la veo pa'l piso Le gusta que le jale ese pelo liso Que tú eres una bellaca Ma' yo soy el más bellaco, eso te lo aviso Y se paga la luz, ella dice, uh Mira esa guachita como mueve ese cu Como mueve ese cu, mueve ese cu Se la pasa viendo mi tema por YouTube Y de la gachadita, agacha gachadita Le gusta sentirla, no se quita, quita Está loquita, quita, ella me grita, grita A perrear a su casa, ella me invita Lo que más me gusta que a Beli, Negri, Narcona La disco le explota, todos dicen que es la patrona Sale a la disco y se pone putona Se pone puta, 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 puta Ella no es dinamita, pero ese culo lo detona La máquina Ese culo se mueve y yo estoy que lo detono Cuando coronen a nadie a nadie le quita el trono Me tiene que ser a punto de explotar los tonos Hola hermano, y yo estoy que no la perdono Quieres hacer si yo le dije que esta noche la sazono Vamos a fumar la calle y ganó la capa de ozono La bandida anda de contrabando así que yo corono Termino adentro y después el toquito le enjabono Saco una vaina rosa y se dio como a tres rayas Ahora vive en mayo, mi perro se escribe en mayo Confía porque un rato sale de cualquier maya Nadia bicha pero si ella tiene que guayar guayar Fuma, fuma, teo, me pide perreo Con esa narcota me va a matar No tiene nada de pique, yo le voy a dar líquid Eso de Blu, no yo la voy a arrojar Lo que más me gusta que a Beli, Negri, Narcona La disco le explota a todos, dicen que es la patrona Sale a la disco y se pone putona Ella no es dinamita pero ese culo lo detona No tiene nada de pique, yo le voy a dar líquid Gracias.